En Tijuana, Baja California, los activistas se están movidos rescatando perros de la calle. El nuevo integrante de la familia tendrá cuatro patas y escogerlo será una decisión importante. Bueno, venemos con la intención de adoptar una mascota, un perrito. Desgraciadamente el de nosotros murió y queremos adoptar uno de los animalitos. Don Aurelio y su familia decidieron que el nuevo integrante será adoptado. Desde un principio descartaron la posibilidad de comprar un perro. Necesitan un hogar, un hogar, un hogar, los perritos, entonces por esa ocasión nos sentimos satisfechos. Sentiría mucha satisfacción adoptar un perrito. De acuerdo al Centro de Control Animal Municipal, la adopción de perros y gatos en Tijuana ha incrementado considerablemente durante el 2021. El 90% han sido perros. Y hemos tenido una respuesta que nosotros también estamos impresionados. Cuando son los, ahorita se vino lo de la pandemia, pero estuvimos teniendo números de hasta alrededor de 20 semanales adoptándose. Después de una entrevista y requisitos mínimos, los animales de compañía son entregados a los nuevos cuidadores, quienes al firmar una carta se comprometen a cumplir con todas las necesidades de los animales. Sí, platicamos con ellos a ver cuáles son sus necesidades y sí, de la vista nace el amor. Usualmente, luego, luego dicen, este quiero yo. Los entregamos esterilizados, vacunados contra la rabia, con tratamiento de pulga y garrapata y desparasitados. Las autoridades explicaron que a la fecha se desconoce cuántos animales sin hogar se encuentran en las calles de Tijuana. Sin embargo, destacaron que la adopción ayuda a evitar que más perros se queden en las calles. Con imágenes de Carlos Cabrales, para Noticieros Televisa, Fernando Chagoyán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!